Te dije que volvería. Y yo nunca lo creí. Cuánta alegría. Estás desconocido. ¿Y tú? Vuelves convertido en tribuno. Cuando la noticia llegó a mis oídos, brindé por ti. Brindemos juntos ahora. ¿Y tu hermana? ¿Y tu madre? Están bien. Están hablando constantemente de ti desde el día que supieron que venían. ¿Se ha casado Tirsa? No. Ha tenido muchos pretendientes, pero ella sueña todavía. Ya sabes que está enamorada de ti desde que tenía cinco años. Estoy impaciente por verlas. ¿Continúas cazando chacales y leones? ¿O te has convertido en persona seria? ¡Abajo, Eros! ¡Arriba, Marte! ¡Abajo, Eros! ¡Arriba, Marte! ¡Abajo, Eros! ¿Donde los maderos se cruzan? ¿Donde los maderos se cruzan? ¡Abajo, Eros! ¡Abajo, Eros! ¡Abajo, Eros! Después de tantos años, todavía unidos. En todo momento. Eso espero Comprendo Tú eres romano y yo un judío A quien le salvaste una vez la vida Fue mi mejor acción Judá Esta provincia va a ser difícil de gobernar Necesitaré ayuda Tu ayuda Y tu consejo ¿Tú quieres mi consejo? Sí, eso quiero Retirad vuestras regiones Dadnos la libertad Desgraciadamente el emperador le tiene amor a su imperio Y está encariñado con Judea Sí, pero Judea no lo está con el emperador ¿Verdad que no hay nada tan triste como el amor no correspondido? Mi alojamiento El emperador es un sueño